Aquí estamos. Aquí es. Ahora es. Muchas emociones, familia, con el nuevo año escolar. Vienen acompañadas de nuevas resoluciones, tanto de los padres como de los niños, José. Sí, entre estas están sacar buenas notas. Y muchos padres, bueno, específicamente las madres, deciden comenzar a recuperarse del verano adelgazando y tomando las riendas de la salud. Eso es así. Así que en esta temporada son miles las personas que comienzan a dar esos pasos, confiando en los resultados comprobados del método Dr. Soler-MIC Ultrafit. Y lo tenemos aquí en el estudio. En persona. Dr. Soler, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Y bien contento de estar nuevamente de regreso acá al estudio. Qué bien, qué bien. Nosotros también. Bueno, el regreso a clases significa muchas cosas. Es como el año nuevo. ¿Verdad? Porque si con el verano despedimos el año y entonces ya volvemos otra vez a encaminarnos nuevamente a comer mejor, a cuidarnos. Y es una gran oportunidad para adelgazar. Definitivamente. Se termina el verano, comienzan nuevas metas, tanto académicas como particularmente en los chicos que comienzan un nuevo año, que están tratando de comenzar a sacar buenas notas, prepararse para las navidades. Pues de igual manera combina este esfuerzo tanto a padres como a los niños. Y particularmente muchos estudiantes llegan a nuestras clínicas con el deseo de poder participar de actividades escolares que en años anteriores no habían podido lograrlo porque padecen de sobrepeso y no están en la competencia atlética y quieren también tomar esas metas. Qué bien, muy bien. Entonces, doctor, ¿cómo se asocia la obesidad con el desempeño académico? Específicamente, ¿cómo una afecta a la otra? Bueno, realmente hoy día en Puerto Rico acerca de 31% de la población pediátrica padece de sobrepeso. Pero de igual manera, estudios recientes establecen que 52% de todos los chicos que están en sobrepeso tienen algún grado de rezago académico. Es bien importante que los estudios recientes establecen que aquellos niños que comienzan un proceso de adelgazamiento mejoran su desempeño académico porque metabólicamente están mucho más lentos, su proceso de análisis está disminuido debido al metabolismo bajo, consecuencia secundaria del sobrepeso. Pero, ¿algo de eso también tiene que ver con cómo ellos se sienten, cómo ellos se ven y que de alguna manera a lo mejor le pueden hacer hasta bullying a los niños? Entonces, claro está, definitivamente muchos niños que están en sobrepeso se sienten amenazados por sus pares o peers, como le llamamos, porque sufren de bullying, burla, y eso también ayuda o contribuye al rezago académico porque es un paciente que se mantiene agilado. O sea que cuando comenzamos todo este nuevo giro de tratamiento, de adelgazar bajo supervisión médica con nuestro método, vemos una mejoría significativa, sube la autoestima, sube las notas, los padres están contentos, pero este esfuerzo particularmente tiene que llevarse a cabo tanto con el estudiante como con los padres. No puede ser un esfuerzo aislado individual del niño solamente. Y claro, a eso va mi próxima pregunta porque es muy difícil para un niño encaminarse solo. Los padres influyen en esa transformación. Definitivamente hemos descubierto a través de los años que es un esfuerzo que no se puede lograr de manera única con el niño, sino que tiene que haber un envolvimiento familiar desde el desayuno, desde la mañana, el comienzo de la cena, cómo vamos a cenar todos juntos y que sea un compromiso familiar, en el núcleo familiar, y eso es parte de este proceso. Bueno, pues vamos a uno de esos componentes, yo creo que bien importante, que es la lonchera. La lonchera, que a veces uno las ve y dan pena porque uno ve... No, y yo tengo que confesarlo Cosas que no son nutritivas. Pues ahora yo tengo, ¿verdad? Tengo la chiquita y preparo lonchera. Y a veces identificar cuáles son esos alimentos porque dentro de la agilidad, ¿verdad? Hay cosas tan accesibles, no necesariamente saludables para los niños. ¿Cómo debemos planificar esa lonchera? Bueno, dentro de todo este esfuerzo y la parte que nosotros diseñamos es que la lonchera juega un papel importantísimo porque tenemos que preparar una lonchera saludable. Esto incluye que las meriendas sean mayormente frutas, que la distribución de esa lonchera sea un 60% de proteínas versus un 40% de carbohidratos, que evitemos todas las azúcares procesadas, todos los carbohidratos procesados. Muchas veces tendemos con la prisa a preparar una lonchera en la mañana y poner muchos snacks con componentes artificiales, preservativos, etcétera, no contribuye. De igual manera, ser bien precavidos con los jugos. A veces llenamos un termo de jugo para que tenga el jugo todo el tiempo y realmente queremos combinar eso con que sea verdaderamente un jugo de 6 onzas mayormente natural y que tenga también su botella de agua. Esta de agua es importantísimo. Entre esa merienda, también queremos que sea una merienda que no contenga nada frito. Queremos dejar aparte las grasas saturadas, así que es bien importante ir confeccionando. En nuestra página hay una información bien valiosa sobre la nueva lonchera este año. Lo que me mata es que esa misma lonchera es la que debemos tener nosotros. Exacto. Es la misma que debe tener un adulto. Bueno, ahora viene la parte importante. Y el método Omicultrafit, de eso queremos hablar, porque puede ayudar ese método a revertir el problema de la obesidad y también a contribuir a ese desempeño académico. Definitivamente. El éxito mayor del método Omicultrafit, más allá de ser una dieta, es un programa de rehabilitación metabólica donde metabólicamente optimizamos a los pacientes tanto pediátricos como adultos y también enseña y educa al paciente a cómo llevar a cabo las porciones, qué saber elegir, cómo empezar a mirar la alimentación saludable desde otra perspectiva y establece un plan de trabajo con cada uno de los pacientes, que es lo más importante, establecer un plan con unas metas. Muy bien, muy bien. Bueno, familia, ustedes lo saben. Bien importante, cómo se integra toda la familia en este nuevo estilo de vida que a mí me parece que cuando uno lo hace así es más efectivo. ¿Sabes qué? Bien importante y quiero señalar esto. Hay una ola de lo que llamamos la fiebre Ultrafit. Hoy la estamos viendo aquí en el estudio. Ya vemos a Giselle de rojo. El color rojo es importantísimo. Y las líneas del jacket. Sí, 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 estamos conectados. De igual manera, pues el eje motor detrás de todo esto del método Doctor Salmi-Cool Traffic es la vitamina Doctor Salmi-Cool Traffic que está disponible tanto para adultos como para el niño que está comenzando todo este proceso para revitalizar el metabolismo tanto de niños como de adultos. Y las oficinas están accesibles para todo Puerto Rico. Hablemos dónde están localizadas. Están en San Juan, Arecibo, Área Sur y ahora en agosto empezamos en Mayagüez. Van a ver los anuncios de nuestras nuevas oficinas en Mayagüez. Y es bien importante que sepan que todos tienen amplio parking, seguridad y que están bienvenidos. Muy bien. Y los tratan, mira, de show. Hemos compartido con ustedes mucha información. Los números de teléfono también en pantalla. Recuerden que también pueden seguir al Doctor Soler en todas las redes sociales. Y que, señores, nosotros los queremos saludables. Los queremos... ¡Ultrafit! Ahí está. Y con esto pasamos a una que yo creo que cada vez le gusta más eso del gaming. Pero está con los duros en eso. ¡Ultrafit!